Bueno, sí, el martes pasado tuvimos una reunión de trabajo desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Nosotros fuimos escuchados y también escuchamos cuáles son los proyectos que ellos tienen. Estamos en este momento confiando, confiando en el equipo humano que el señor alcalde ha desplegado para... No solamente en comercialización, sino también en publicidad, en marketing, en muchos aspectos que nos aquejan a toda plaza central. Yo como representante de Abasto, la preocupación que es de mis compañeros también es mía. Que el que diseñó este mercado, ya esto es un diseño obsoleto, esto ya pasó de moda. Si tú ves todos los corrales, esto parece la feria del Carmen, así como están estos corrales, así encierran el ganado allá en el Carmen cuando tú lo compras. Pero esto de aquí ya pasó de moda. Mira, si un niño de primer grado le dice, mijito, dibuje su casa. ¿Qué te hace en la casa? Te hace la ventana, te hace la escalera, te hace la puerta, todo. Y te ponen hasta el foquito, el cuartito, este cuartito lo quiero para... Pero este ya fue un diseño obsoleto. El arquitecto que hizo este diseño, que me respete el arquitecto. O sea, no son comerciales. Él no fue arquitecto, él no es diseñador. Esto no es comercial, esto no es comercial. Esto aquí ya pasó de moda. Este mercado tenía que ser terminado el año 2018 y lo entregan en el 2021. Quiere decir que esto ya pasó de moda. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Hugo? Aquí hablando con las autoridades, es que esto ya no vale. Esto, mira, estos módulos que nosotros tenemos son módulos que te dan una capacidad para 60, 70 libras de carne. Una red tiene 300, 320, 350, como más o 200 libras. Entonces, ¿dónde metemos el resto de carne? Estos módulos son pequeños y no son, y vuelvo a te lo digo, estos módulos no son para aquí, Puerto Viejo, para Manaví, porque a cada ratito es una descarga de agua, se ponen pañosos, no vale. Esto de aquí, lo primero que tiene que hacer la autoridad es cambiar de módulo. ¿Qué yo le dije a la persona que estuvimos conversando? ¿Cómo puede estar abarrote? Atrás, colapsado, donde no se ve nada. Si esto tenía que ser los de abarrote, como todos los mercados, alrededor del mercado tiene que haber tiendas de abarrote. ¿Cuál es el que entonces? El que compra abarrote viene comprando la carne, compra las cebollas. Pero aquí estamos amontonados, abarrote amontonado, legumbra amontonado, lo que es pollo amontonado, lo que es producto lácteo amontonado, y nosotros abandonados acá en el fondo que no le vendemos a nadie.